Mi nombre es Elia Agni, tengo 10 años y estudio en Ernesto de Hora de la Seña. Elia Agni este domingo se va a hacer el referendo por el nuevo código de las familias y los pioneros van a tener un papel muy importante. ¿Cómo va a ser en tu caso? Lo que me ha explicado es que tengo que ir vestida en uniforme, bien vestida, comportarme bien. Si una madre trae a una niña, debo ayudarla. O si algún abuelo necesita ayuda, también. Mi nombre es Elia Agni, estoy en cuarto grado, grupo D, en la escuela Ernesto de Hora de la Seña. A ver, el domingo se va a hacer el referendo por el código de las familias y los pioneros tienen una función muy importante que es custodiar la suma. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Qué te han explicado sobre eso en la escuela, en la casa? Cuéntame. Me han explicado que dos pioneros están ahí y cada vez que pasa una persona levantamos la mano como si fuéramos a saludar la bandera por encima de nuestros intereses personales. También nos enseñaron que la policía no custodian las urnas porque en Cuba no hay violencia y por eso la podemos custodiar nosotros los pioneros. A ver, Dayron, cuéntame qué vas a hacer el domingo en estas votaciones por el código de las familias. ¿Qué te han explicado? Los pioneros custodian las urnas para demostrar que en Cuba no hay violencia. Y cuando vayamos y cuando una persona o un señor mayor de edad en especial vaya a depositar el cheque, nosotros debemos saludar la bandera y el dedo pulgar debe ir por encima del pelo. En referenda a que los cinco continentes están por encima de nuestros intereses personales.